Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro de Conexiones Solares Astrología para todos y para todas. Sol, ya vimos los 12 signos. ¿De qué va este video? Vamos a hacer una revisión de los 12 signos, bebé. What? Yeah, baby. Yeah, baby. ¿Por qué habla en inglés? No lo sé. Me voy a sincerar. Siempre para los videos yo tengo apuntes, escribo más o menos un guión, después digo cualquier cosa, pero no importa. Para este video no escribí nada. Dije voy a prender la cámara y todos mis conocimientos aflorarán y les llegará lo que les tenga que llegar. Quiero hacer como un caminito, ¿no? O sea, quiero repasar el caminito que vimos hasta acá. Y a mí me gusta pensar las energías de los signos como justamente relacionadas, vinculadas totalmente, que cada signo nos aporta un montón de cualidades y de posibilidades que se van sumando a los aportes y las cualidades de los otros y así vamos teniendo tantas cualidades y posibilidades que son infinitas. A mí me gusta ver a la astrología como piso y jamás como techo. Y lo que les diga hoy de los signos, probablemente el día de mañana, tenga muchísimo más para decir. Porque esto crece todo el tiempo y porque nosotros también vamos creciendo todo el tiempo, vamos adquiriendo más apertura y por ende vamos pudiendo tener más conocimientos. Entonces, a mí me gusta pensar a este caminito y este recorrido como un viaje. Como un viaje de autoconocimiento y como un viaje de posibilidad. Todos tenemos los 12 signos en alguna parte de nuestra carta. Aunque seas Leo, aunque seas Tauro, aunque tengas el Ascendente en Pisces y tengas la Luna en Escorpio. En tu carta natal, que ya expliqué en el video de Leo cómo la sacás, tenés todas las energías. Y además, todos tenemos la posibilidad de... ¿Me gusta algo de esto? Bueno, voy a trabajar en pos de adquirirlo. Ah, no me gusta tal cosa. Bueno, voy a trabajar en pos de modificarlo. Todos tenemos la posibilidad de ser todos estos signos y mucho más. ¿Me acompañás? Empieza este gran camino, la fase número 1, que está asociada a la energía de Aries. Y yo Aries lo veo como el gran Big Bang. Big Bang, o como se diga. Como una explosión. Como un nacimiento. Como el primero, el que inicia, el que empieza este gran viaje. Es el carnerito que está luchando por su vida. Está luchando por ser. Está luchando por vivir. Entonces, acá es el yo soy, yo nazco, yo existo. Hay existencia. Y hay caos. Es del elemento fuego. Es una energía cardinal. Está empezando, iniciando. Es hacia afuera. Es chispa. Es movimiento. Propulsión. Impulso. Voy hacia. Es una cantidad de energía desorganizada y caótica que va hacia todos lados y necesita del ir hacia todos lados para existir. Porque si no, se siente asfixiada y muerta. Entonces, la vida para Aries va a ser un gran movimiento. Un gran inicio. Un gran desafío. Un gran buscar cosas nuevas todo el tiempo. ¿Qué pasa con el segundo recorrido, digamos? El segundo espacio al que llegamos. Tauro. Tauro es tierra. Tauro es el toro. Tauro es hacia adentro. Tauro es energía receptiva, femenina. Cuando Aries era energía masculina, radiante, hacia afuera. Entonces, hay algo que en Tauro se empieza a dar forma. Empieza a tener un espacio, una estructura para que todo ese caos y todo ese fuego pueda consolidarse. Porque si estamos en todos lados sin saber para dónde, sin tener metas ni objetivos, sin tener un plan, un proyecto, es muy difícil. Entonces, se necesita esa instancia y se necesita de esta instancia. Bueno, a ver. Tiempo, hay materia, hay una energía más pesada. Está el toro. Ya no es el carnerito que salta y que puja. Acá estamos. Está el toro, los pies en la tierra, observando plácidamente. No salta como una chispa, como Aries. Sí va a saltar igual cuando lo busca mucho, pero es otra energía. Es una energía que construye. Es una energía que se conecta con los sentidos, con el placer, con el goce, con el presente. Aquí estoy, existo. Acá estoy. Aquí estoy. Aquí y ahora. Puedo comer. Puedo descansar. Puedo tener sexo. Puedo observar la naturaleza. Puedo hacer cosas manuales. Puedo darle forma a la tierra, a la arcilla. Entonces, se empieza a construir. Con toda esa energía caótica, se le empieza a dar una forma, una organización, un objetivo. Y de ahí nos vamos a Géminis. El aire. La actividad. Los dos gemelos. Uno mira para arriba, otro mira para abajo. Quiero hacer un montón de cosas. Tengo inteligencia. Tengo rapidez. Tengo creatividad. Tengo la posibilidad de comunicarme. Y de conectar. Y de linkear una cosa con la otra. Y de ir para allá. Y de venir. Y de aprender. El aprendizaje. Los vínculos con los hermanos, con los primos. Los viajes cortitos, los medios de transporte. Entonces, está toda esta creatividad, expansión, chispa. Que tiene forma. Y ahora, sale el mundo a expresarse. A comunicarse. A buscar también novedad. A expresar. Y entonces, llega cáncer. Con todo esto, que es hacia afuera, Géminis. Esa energía de ir, de venir, de probar. De hacer una cosa, de hacer la otra. De mucha mente, del mundo de las ideas. De racionalizar, de conceptualizar todo. De leer, de estudiar, de esto, de lo otro. De decir, de repetir. Llega cáncer. De nuevo, si bien es una energía cardinal. Abre. Da inicio. Nos conecta con el mundo de las emociones. Con el mundo del sentir. Ya soy fuego. Ya soy tierra. Ya soy aire. Me falta el agua. Empiezo a sentir. Empiezo a tener noción y conciencia de hogar. De familia. De patria. De lugar de pertenencia. De cuidado. De otro tipo de entendimiento. No ya solo mental o pragmático. Sino de un entendimiento más emocional. De poder indagar en el mundo. De las emociones, las sensaciones, los sentimientos. El inconsciente. De mis raíces. Si bien en Tauro está la tierra y me conecto y me descalzo y respiro. Acá están mis raíces, mis antepasados, mi pasado. El útero del que nazco. ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi familia? ¿Cuál es mi árbol genealógico? Entonces empiezo a ir hacia adentro. Hacia adentro de la cabeza. Hacia adentro de las emociones. Hacia mis raíces. Hacia mis ancestros. Y entonces aparece Leo. Y Leo es energía de individualidad. Es fuego. Entonces, vengo de estar muy empático y muy pegado. Quizás hasta simbióticamente. Con mi familia. Con mi madre. Con mi padre. Con mi hermano. Con lo que sea. Con mis amigos. Y el Leo es, bueno, existe. Vengo de un lugar. Pero, ¿quién soy? Si yo me separo y empiezo a buscar mis propias maneras. ¿Con qué me encuentro? ¿Me gusta lo que veo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace brillar? ¿Qué me hace ser centro? ¿Líder? ¿Resonar? ¿Me separo un poco y empiezo a buscar mi fuego creativo? ¿Mi chispita creadora? ¿Mi individualidad? ¿En qué me destaco? ¿Quién soy? Entonces aparece Virgo. Tierra nuevamente. Y ante el caos que me supone el mundo. O ante el caos que me supone entender que estamos inmersos en un sistema. Que tiene sus leyes. Que tiene sus maneras. Que está organizado de determinada forma. El caos me pone nerviosa. Me estresa. Y entonces necesito acomodar. Necesito acomodar todo lo que fui entendiendo. Todo lo que fui adquiriendo. Entonces necesito organizar y ordenar. Y soy muy capaz. Y soy muy inteligente. Y soy observadora. Y soy trabajadora. Y soy minuciosa y detallista. Y entonces le pongo un orden. Y empiezo a decir. Esto es así. Esto es asá. Esto es, no sé. Esta es mi casa. Y este es mi trabajo. Y la ropa negra va con la ropa negra. Y esto funciona así. Y tengo que cuidar mi cuerpo. Y mi salud. Porque soy un organismo. A su vez me gusta hacer algo por los demás. Pero todavía no están los demás muy fuertemente. Van a aparecer luego. Pero sí empiezo a entender que pertenezco a un orden muchísimo mayor. Que a veces es muy caótico. Y muy desorganizado. Y en esta energía puedo tensionarme. Y me puede agarrar ansiedad. Y entonces necesito organizar para salir al mundo. Para ser productiva. Para poder servir. Para poder dar de mí lo mejor. Y entonces aparece Libra. Y por primera vez hablamos de yo y el otro. Vemos un otro ahí enfrente. Lo tenemos. Lo vemos. Entonces enfrente ya está Aries. Veo que somos sociedad. Veo que estamos todos interrelacionados. Que me puedo asociar con otros. Que compartir mi vida con un otro me da placer. Me gusta. Me gusta ser amado. Me gusta amar. Me gusta que me aprueben. Me gusta trabajar por causas justas. Me gusta el equilibrio. Aunque no lo tenga mi vida. Pero me gusta. Quiero llegar a eso. Me gusta admirar la belleza. La armonía. Me gusta lo simétrico. Me relaciono con un otro. Me vinculo. Me pongo en pareja. O no. Pero pienso. Genero sociedades. Y entonces aparece Scorpio. Agua y profundidad. Y drenar. Porque tuvimos vínculos. En cáncer con nuestras familias. Con nuestro árbol genealógico. Con aquellos que incluimos dentro. En Virgo en nuestro trabajo. En Géminis. Primos hermanos. Tíos. Porque tuvimos muchos vínculos. Nos vinculamos. Empieza a aparecer la necesidad. De profundizar. De entrar en lo que comparto con los demás. Y cómo lo comparto. Lo que me magnetiza. Cómo magnetizo. Lo que me da miedo. Lo que muestro. Lo que no muestro. Lo que me permito ser. Lo que no. Lo que me limito. Lo que está o en la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Y me empiezo a conectar con mis deseos. Y mis instintos más profundos. Con aquellos que muchas veces están censurados. Con la parte más oscura por así decirlo. Con la parte más podrida. Con la tierra que quieren poner debajo de la alfombra y tapar. Ok. Voy a ir ahí. Me voy a animar. Voy a ir a donde la gente no quiere ir. Te voy a decir lo que a veces cuesta escuchar. Me voy a conectar con lo profundo. Me voy a hacer cargo de lo que me asusta. De mis fantasmas. De mis diablos. Para transmutar. Transformar. La gran transformación. De quién soy. De quién soy cuando me comparto. De quién soy cuando estoy solo. De lo que me pasa. De lo que ha pasado. De lo que se ha dicho. De lo que no se ha dicho. De lo que se ha expresado. De lo que no se ha expresado. De lo que está bien. Lo que socialmente nos reprime. Entonces me hago cargo. Y me da miedo. Porque abro lugares. Abro lugares. Pero hay muchísima transmutación. Regeneración. Es como el ave fénix. Se quema. Pero vuela. Sale fortalecido. Tiene colores. Entendió cosas. Puede sanar. Y entonces aparece Sagitario. Esta flecha. Este arco y esta flecha. Y estoy mirando hacia arriba. Y ya el propósito no es personal. Es un propósito que incluye una mirada muchísimo más universal y más trascendental. Porque me fui a las profundidades. Porque toqué fondo. Puedo salir e irme hacia lo más arriba que pueda. Entonces voy a conectarme con las creencias. Con lo que sé. Con maestros. Con la filosofía. Con el positivismo. Con la fiesta que es la vida. Con el desafío. Con el buscar nuevos lugares. Con la libertad. Pero con una mirada puesta en algo superior. Ya no soy yo sola. Ya profundicé. Ya interioricé. Ya escarbé. Ya me quemé. Ahora renazco al mundo con un montón de conocimientos. Con percepción. Con mirada global. Con un montón de creencias. Y voy a ir hacia lo que deseo. Con todo el empuje y el ímpetu de este fuego Sagitariano. Entonces aparece la estructura, la ley Capricornio. Cómo soy en sociedad. Cómo me muestro. Cómo sobresalgo. Cómo resalto. Qué es lo que quiero. Qué lugar quiero ocupar. Cómo quiero construir mi vida. Qué pasitos voy haciendo. Qué voy cumpliendo. Y aparece la noción de deber ser y ser. Estoy más en el deber. Estoy en el ser. Estoy haciendo todo para mí. O confío y creo que hay algo superior que ya empiezo a vislumbrar en Sagitario. La flecha en Capricornio. ¿Es solo para mis necesidades personales? ¿O también estoy incluyendo a otros en eso que quiero? La cabra que sube la montaña. Que se fuerza. Que trabaja. Que tiene mucha predisposición para eficacia. Que construye. Que va por lo que quiere. Pero que llega a la cima y entiende. Ah, esa flecha miraba para arriba. Ahora estoy aún más arriba. Porque estoy en la cima de la montaña. Estoy arriba, arriba, arriba. ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando para mí? ¿O me conecto y trabajo para un plan superior? Para algo más trascendental. Para algo más universal. La cabra baja y estamos en Acuario. Y en Acuario compartimos la sabiduría. Nos multiplicamos porque nos compartimos. Y ya no estoy solito en mis objetivos. Estoy con un montón de personas que me quieren escuchar. Que quieren ser parte. Que me hacen parte. Hay sociedad. Hay red. Hay una universalidad. Hay creatividad. Hay mucha rapidez. Hay mucha conexión. Lo que pasa en uno le pasa al otro. Lo que yo digo y hago y cómo lo hago afecta el medio ambiente. Lo que como. Lo que no como. Lo que cuido. Lo que no cuido. Lo que expreso. Lo que estudio. Lo que comparto. Lo que nos compartimos. Cómo nos nombramos. Ir en contra también de leyes que ya quedaron en el pasado. Revelarnos frente a cosas que son antiguas. Frente a cosas que ya no van. Porque la sociedad. Porque nosotros vamos más rápido. Y necesitamos el cambio. Para poder estar en nuestro máximo esplendor. Y entonces. Pisces. Que Pisces es el gran. El que entiende todo esto. Y lo diluye. Porque todo tiene que volver a comenzar. Porque en Pisces está la máxima capacidad de resonar. De entender. De apertura. De confianza. Del entorno. Del contexto. Del entender que todos somos uno. Y uno somos todos. Que estamos totalmente interrelacionados. Hay muchísima empatía. Y entonces. Este gran proceso que inicia en Aries. Se disuelve en este mar enorme. Que es Pisces. Para volver a empezar. Con este fuego. Y esta chispa poderosísima. Que es Aries. Entonces es un gran camino. El de los signos del zodíaco. Y todas las energías. Toman a las otras. Y las tienden. Están todas relacionadas. Y lo maravilloso. Es la integración de todas nuestras partes. Y ver. En qué instancia estamos. Estamos trabajando. Nos estamos autoconociendo. Nos estamos animando. Estamos viendo cosas. Para entregar versiones más luminosas. Y más conscientes al mundo. Para generar servicio. Para ayudar a otros. O solo para mi plan personal. Bueno. Nada está bien. Ni nada está mal. Pero a mayor conciencia. Mayor responsabilidad. Entonces. Si estamos estudiando astrología. Nuestra conciencia. Se está expandiendo. Y mucha información. Se nos va a ir revelando. No información teórica. Astrológica. Información verdadera. Sincera. Personal. Y colectiva. Y lo personal. Es colectivo. Por eso para mi. En la astrología. Es tan profunda. Y esta fue una síntesis. Mínima. De todo lo que yo creo. Que es este gran recorrido. Por los doce signos del zodíaco. Que son tan potentes. Es una gran invitación. Al entendimiento. A la amplitud. Voy a dejar este video. Nos vamos a ver en el próximo encuentro. De conexiones solares. Fluí. No sé ni lo que dije. No paré. Hace media hora que no paro de hablar. Ya lo veré cuando. Cuando le editen. Este video. Todo lo que quieran aportar y agregar. Bienvenido sea. Ya saben que este espacio es de todos. Y de todas. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Comenten. Compartan. Estén. Crezcamos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos. Gracias. Muah.